buenas qué tal sé mónica bueno me toca vídeo consejo realmente tocaba ayer pero no me dio tiempo a hacerlo hoy quería comentar una cosita de hablando sobre el tema de los perros por un lado el tema de los perros reactivos y por otro el tema del lenguaje de los perros evidentemente muchas veces se confunde el hecho de que un perro marque porque un perro proteste en un momento dado con agresividad o con reactividad y tal no tenemos que confundirlo lo comento porque normalmente hay perros que pues que necesitan su espacio cuando conocen a otro sobre todo si este otro lo que hace es intentar conocer al tuyo de forma mejor muy excitada o muy alterada o muy ansiosa puede ser que nuestro perro necesite un espacio antes de que otro perro se lo invada de esta manera tan invasiva entonces evidentemente si nuestro perro requiere espacio y está pidiendo espacio lo va a pedir con el lenguaje canino que es un marcaje o una mini protesta del hecho de que haya un pequeño gruñido que haya un pequeño marcaje no significa que tu pero tiene absolutamente ningún problema el marcaje es parte del lenguaje del perro y es especialmente vital para la comunicación canina sin el marcaje va de cero a nada sin el marcaje hay unas señales previas ya tenéis un artículo y un vídeo en el canal de youtube donde explico un poco cuáles son esas señales previas que muchas son gestuales y la única sonora que hay es el gruñido antes del marcaje pero como normalmente las señales corporales se obvian porque se desconocen gran parte de ellas muchas personas se quedan con simplemente con el sonido pero el sonido no es malo como digo si tú tienes a tu perro que necesita un espacio porque tiene un problema pues de inseguridad o tiene un problema de falta habilidades sociales o lo que sea algo que le impide relacionarse con otros perros de una manera vamos a decir lo normal pero sea habitual qué pasa que si tú pasas con tu perro viene otro hubo así un poco alterado corriendo así excitado aunque quiera jugar pero pero así un poco subidito tu perro seguramente vaya a marcarle para decirle que así que así no casi no que se aleje un poco y se van conociendo poco a poco esto como digo hay mucha gente que lo confunde con un problema de agresividad y por favor no es un problema de agresividad a veces provocamos que nuestro perro sea reactivo o provocamos que nuestro perro pueda llegar a tener conductas agresivas simplemente por el hecho de no entender el lenguaje cariño entonces mucho ojo con esto es un error garrafal confundir estas señales sobre todo sobre todo sobre todo si tú tienes un perro reactivo por falta de habilidades sociales estás trabajando con él y evidentemente tienes que juntarlo con otro tipo de perros con otros perros y la gente confunde esto confunde un marcaje con con agresividad y a lo mejor te echa la bronca en plan si es agresivo no lo juntes sabes hay mucho mucho desconocimiento con con este tema y lo malo es que lo pagan los perros y luego otra cosa ya que incluyo en el vídeo consejo cuando estás paseando por la calle con el perro con la correa y te juntes te cruces con un perro que se quieran conocer es importante que ambos perros se quieran conocer si no no fuertes la situación porque no todos los perros tienen pues si los dos perros el tuyo y el otro se quieren conocer por favor las correas las correas no tengamos las correas tensas contra más tensas tengas más probabilidades hay de que haya un problema entre los dos perros y luego también tener en cuenta una cosa hoy por ejemplo por otro día me crucé trabajando con uno de los perros activos nos cruzamos con un bueno como un cruce de golden o algo así y tenía y lo llevaba el hombre con una correa de unos 50 centímetros claro qué pasa que el pobre perro no tenía apenas movilidad para relacionarse con él con el nuestro lo que era el reactivo el reactivo pero es un pero reactivo por falta de habilidades sociales con lo cual lo que estamos haciendo es trabajar precisamente las relaciones con otros perros pero y fijaos una cosa el dueño de este perro el grande decía no 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 es que si es macho y si es un bigel tiene problemas el perro estaba dando unas señales totalmente contrarias a lo que el hombre estaba diciendo no me estaba diciendo no 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 es que claro es que se puede y claro pero no digo si pero no estando ninguna señal ni de tensión ni de nada al contrario el perro grande luego quería conocer al bigel y el bigel quería conocer al grande habían sintonizado bien de hecho había momentos en que el bigel que es el que supuestamente tenía problemas bueno que estamos trabajando hacía invitaciones de juego al perro grande y el hombre un poco encabezonado en que en que si era macho el otro perro y encima era un bigel porque hace mucho tiempo se ve que tuvo conflicto con un bigel y tal por favor hagamos borrón y cuenta nueva en nuestra mente fíjate exclusivamente en el lenguaje de tu perro en esta ocasión el lenguaje del perro era completamente diferente a lo que estaba diciendo el hombre y me costó un rato decirle pero relaja la correa porque claro una correa de 50 centímetros el hombre detrás del perro que pero que ya conocerá de éste y claro tirando digo pero evidentemente si sigues tirando de la correa sé que puedes generar tensión digo baja la correa relájala y deja que tu perro disfrute del otro digo hay muy buena sintonía entre los dos digo tu perro no está emitiendo ninguna señal ni de tensión ni de agresividad ni de nada por el estilo y el hombre se quedó un poco como sorprendido de la reacción de su perro entonces quitaos un poco de en medio los prejuicios porque por mucho que antes de ayer tu perro haya tenido un problema con un perro no quiere decir que hoy vuelva a tener el mismo problema con los mismos perros o con otros perros y que ya se vuelva el chico malo del barrio el peor enemigo el peor enemigo de la conducta de un perro está en nuestra cabeza está en nuestra cabeza nos montamos unas pájaras mentales brutales y además normalmente las pájaras mentales no nos las montamos de cosas positivas las pájaras mentales nos las montamos de cosas negativas ya estamos generando un escenario de terror de que se van a pelear se van a matar se van a matar vamos a relajarnos un poco que los perros son más sencillos los perros simplemente viven el momento y si entre ellos se vuelen y se llevan bien pues se van a llevar bien si se vuelen y no se llevan bien pues habrá un momento de tensión en los que cada uno se irá para otro lado y ya está ningún problema el problema viene cuando forzamos quizá la situación y cuando no entendemos cuando tenemos las correas tensas entonces estudiamos un poco más el lenguaje canino el lenguaje el lenguaje corporal vale porque ellos necesitan nosotros conozcamos su lenguaje y les ayudemos en las relaciones por eso buscan tantísimos perros cuando están sueltos no tienen ningún problema y el problema viene cuando están atados el problema viene cuando la interferencia es nuestra por esto que te digo hay muchos miedos hay mucho desconocimiento hay mucha como digo pajara mental en plan guión de Spielberg nos montamos unas películas que es flipante así que porfa relajaos relajaos no montéis pájaras mentales dejar que los perros se conozcan las correas por favor o la descensas o la tiras al suelo sabes pero intenta que tu perro tenga un poco de libertad de movimiento a la hora de conocer al otro ok y sobre todo no confundas marcaje o gruñido con agresividad ni con que tiene un perro ningún problema ni nada por el estilo bendito marcaje porque significa que el perro se está comunicando con el otro bueno pues os voy a dejar aquí con a ver si se ven fijaos que cuadro ¿dónde está el otro? están aquí mira los dos salchichas estos uy oh ya bueno 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 mira 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 los vigilantes estos son los vigilantes bueno que tengáis un buen fin de semana hasta luego chao chao